Bueno mi gente, estamos en modo de conexión el día de hoy Estamos en la casa de mis padres Respirando aire puro Y a disfrutar de una rica comida criolla Así que, let's go Alguna cosita de la que mi papá ha sembrado aquí Una matica de limón Chuyo Limoncito, ahora mismo no tiene, limones Pero, está ahí Podaron la mata recientemente de Gran Verde Otra matica de limón por aquí Eso es plátano, plátano, orégano es por ahí Otra matica de limón Una derechosa, una matica derechosa Orégano por ahí, hay mucho orégano Mucho orégano Y ahí está la vecina de hoy Por aquí hay más plátano Está saliendo ahora Está saliendo ahora ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video